Respecto a la cultura humanista y a la científica, ¿cree que debemos conformarnos con una coexistencia pacífica o cree que pueden integrarse? En caso de poder integrarse, ¿cuáles cree que serían los próximos pasos y la responsabilidad de la universidad en esta polaridad? Ahora, le leo otras dos que tienen relación con la cuestión del compromiso de la educación y esta síntesis entre la cultura humanística y la científica. Para llegar a donde estamos, ¿qué pasó con la educación? ¿Qué pasa ahora y qué debería ocurrir para lograr un futuro mejor? Otra dice, en una sociedad como la Argentina, atravesada por la corrupción, el egoísmo y el fascismo, ¿qué puede aportar la filosofía y la ciencia para dar vuelta a la milanesa? Empecemos por la distinción entre cultura científica y cultura humanista. Una concepción tradicional involucra la oposición entre las humanidades y la ciencia. Una concepción moderna de la cultura nos dice que los estudios sociales debieran ser científicos. Ahí no hay ninguna oposición. Naturalmente hay ramas tales como la poesía, que no tienen nada que ver con la ciencia. Hay ramas tales como la crítica literaria o la historia del arte, que tampoco tienen mucho que ver con la ciencia. Lo que sí es deseable es que los científicos lean no solamente memorias científicas, sino también novelas y poemas y obras de teatro y que asistan, que miden buen cine, etc. No hay oposición, hay complementaridad. El padre de la física nuclear, Lord Rutherford, una vez estaba sentado al lado del obispo de Precio Cuarto en Cambridge y entonces le pregunta al obispo si había leído alguna novela o dice, Rutherford, usted sabe, estamos tan ocupados con el trabajo científico que no dedicamos suficiente tiempo a él. Pero a propósito, ¿leyó usted tal obra? Le pregunta al obispo. No, no. Y a esta otra le interesaría seguramente. ¿Oyó usted a hablar? No, no. Resultó que Lord Rutherford había leído muchísimas más novelas y obras de teatro que el obispo. Yo no conozco. Hay científicos, de lo que son muy normales, muy estrechos, de mixta, y que se privan del placer de leer buena literatura. Pero no conozco mucho de eso. La mayoría de los científicos no conozco, es gente culta y más aún son amantes de la literatura, del cine, etc. Pero como consumidores, de vez en cuando se encuentra algún científico que escribe novelas, bueno, muy, muy de vez en cuando. Por ejemplo, el descubridor de la píldora, que tiene un nombre húngaro y que por lo tanto no recuerdo. Escribió una cantidad de novelas divertidísimas, la escribía muy bien. Pero esto es muy excepcional.